¿De acuerdo con la información anterior? ¿Qué tipo de simetría presentan los datos? Asimetría negativa, positiva, simétrica o neutra. Vamos a sacar el promedio. Hay que sacar el promedio, hay que sacar la moda y hay que sacar la mediana. La moda es la más sencilla porque es el dato que tiene mayor frecuencia. El que tiene mayor frecuencia es el 8 y el 8 representa el número 7. Entonces el número 7 quiere decir que está 8 veces, entonces la moda sería 7. ¿De acuerdo? El promedio, vamos a sacar el promedio con la calculadora, moda 31, moda 31. Entonces sería, vamos a poner los datos primero desde el 1 hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la frecuencia pues sería la cantidad de veces que se repiten. En 3, 5, 4, 5, 4, 6 y 8. Ahí están. Entonces, shift, shift. ¿Qué pasó ahí? Shift, 1, no me parece el menú. Moda 31. Voy de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego en la frecuencia sería 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Entonces borramos y hacemos shift. Quiero ver cuántos datos hay. Para saber cuántos datos hay voy a presionar el 1 acá. A ver si los escribí en 35, son 36 datos. Ven, ahí tenemos algo mal. Entonces, shift, 12. Ahí me comí algún número. Son 3, 5, 4, 5, 4, 6 y 8. ¿Será que lo suma está mal de esos datos? 3, más 5, más 4, más 5, más 4, más 6, más 8. 35, ahí hay mal, hay un error. Aquí es 35. Igual a ustedes ya les aparece corregido. 35, ¿ok? Tenía mis dudas, por eso lo comprobé. Entonces, para encontrar el promedio shift, 142. Y le damos igual, eso me da 4.48. El promedio es 4.48. Ok. Recuerden que para que sea simétrica negativa, tiene que ser memo. Primero el promedio, después la mediana y después la moa. Y para que sea simétrica positiva, tiene que ser momex. ¿De acuerdo? Entonces, vean que si ustedes sacan la relación, para que sea negativa, el promedio tiene que ser menor que la moa. Y aquí el promedio es menor que la moa. Por lo tanto, sería asimetría negativa. Para que sea positiva, la moa tendría que ser mayor que el promedio. Y la moa... La moa tiene que ser menor que el promedio. Y la moa no es menor que el promedio. Para que sea simétrica, los dos valores o los tres tienen que ser iguales. Y neutra, pues básicamente no existe. ¿Ok? Enjoy.